El abucheo, el abucheo, el abucheo. Bienvenido, K, K, K. Bienvenido, ¿no? Sí, claro. Bienvenido. Hipertensión. Jajajajaja. Después de lo que pasó con el gallito, gallito, gallito. Me hubieses dicho antes, güey. El abucheo con Hugo. Marcelo, Marcelo. A ver, espérame, Hugo, ¿qué pasó? Muchas gracias. Hugo, Hugo. ¿Y los aplausos? No, no, espérate. No hay aplausos porque algo falló. No sé si Hugo, la producción y el saludo. Ah, no, espérate. Lleva semanas consecutivas, como dos años. Espérate. Saludos desde el Hijo del Santo hasta... ¿Quién más? No, bueno. ¿Qué más los solinos han pasado? Muchas personalidades. Todos han pasado. Tranquilos. Grupos, Cañaveral, ¿quién más? Yaguarú. Yaguarú, la inglese. La solera. Kenny, los eléctricos. Kenny, los eléctricos. ¿Quién falló hoy, Hugo? Nadie falló. Nadie falló. Muy buenas noches a todos. Yo les pido aplausos, como siempre. Yo lo he pedido. Hoy no, hoy no. ¡Es que ahora viene un saludo! Oye, hoy es cuando queramos. Confía en mí. Confía en mí. Hoy es un saludo especial. Les pido respeto, les pido silencio y sobre todo atención. Corre el saludo, mi querido Héctor. ¡Córrela! ¿Qué tal, amigos del abucheo? El abucheo, el abucheo, les mando un saludo a mis amigos Abraham Guerrero, a mi amigo Luis Castillo, a mi amigo Ricardo Magallán, a mi amigo Briseño. Mira, Leo, traigo el chaleco, que tanto me regañabas que no lo usara. Les mando un saludo a todos, pero en especial a mi amigo, mi hermano del alma, mi sensei en esto del periodismo deportivo, al señor Hugo Marcelo, al señor Hugo Marcelo, Hugo Marcelo. Espero y me recuerden con buenas cosas. Los quiero, los amo y así. Y faltó el último beso, mi querido. No me lo cortes antes, mi querido Héctor, por algo de esto se arma perfecto. Bueno, muy bien, ahí está. Muchas gracias. Ahora sí, hombre, saludos. ¿Por qué quieres aplaudirle? ¿Por qué? Que se los gane, ya basta de sobarle el lomo. Bueno, Gerardo Bobadilla, vamos a ver los momentos. Usted es tan incapaz que tuvo que recurrir otra vez al chato, que si nos causa gracia. No, ahora sí ya terminamos con el tema chato. ¿Ya? Se acabó el tema chato. No, qué triste, ya no vas a poner material. Se acabó el tema chato, con este saludo cerramos el ciclo del chato, que le vaya bien en donde esté. Hugo, antes de que sigas, yo tengo una duda. Se le va el Prompter, ¿eh? Usa Prompter. No, aguante, póngale pausa al Prompter. Aguántame el Prompter, por favor. ¿Por qué no dejabas al chato usar su chaleco? Si está tan bonito. ¿Qué te digo, hombre? Y también la otra, chato, felicidades por colaborar con toda la Ciudad de México y toda su gente, al no bañarte como en dos semanas por aquello del Kutzamala. No, bueno, ya, ya. Gracias, chato. Bueno, ya. Por suerte, a lo que sigue, ya regresó el agua. Por cierto, estamos todos felices y contentos. Decía, ya no hay más interrupción, señores. Gerardo Bobadilla. Vamos, córrela, mi querido Héctor Mora. No me lo cortes antes, por favor, Héctor. No me lo cortes antes. Ahí está. Vamos a ver los momentos de preparación de Gerardo Bobadilla. Y, por ejemplo, ¿no? Ahí dice, ¿sabes qué? Dejo el celular, ¿no? Me quito los lentes, me echo una dormidita, cierra los ojos. Hay que apreciar, en serio. Fíjese. Cierra los ojos, cierra los ojos, ya se va acomodando el saco, ahí se saquita todo. Miren nomás. Ahí hace el cuello, el movimiento. Medio duerme. Medio duerme por segundos y ahora se acomoda la corpete. Y ahora sí, a lo que vamos. A dar la información. Le saludamos. Claro que sí, de nueva cuenta en este sistema informativo. Muy bien, Gerardo Bobadilla, todo un profesional. En 15, 20 segundos se transforma. Pasa de un estado a otro. Una cosa de loco. Este es un tipo hecho y derecho en su chamba. Béisbol de la Liga Mexicana del Pacífico, sí, que transmitimos en casa. Córremela, mi querido productor, por favor, si eres tan amable, al tiempo que lo vamos a platicar, miren nomás. A mí me gusta esto de que ya se haga, que todo sea libre. O sea, que los chavos bailan entre ellos, que cada quien tenga sus gustos. Lo de atrás, miren nomás, qué buena pachanga traen mientras está por lanzar la pelota, ¿no? Pero ellos están en su rollo, ellos son novios, nadie los juzga, nadie hace nada. Y ahí están. Pero que sí traen buen ritmo, ¿eh? Traen buen ritmo, aquí bailando la salsita, ¿no? Era Peter Landíaco. Qué bueno, me da mucho gusto que la apertura sea completa en el deporte mexicano, en México y sobre todo en el béisbol. Bueno, muy bien. Se inició, se lanzó... Se le trabó el prompter. Y se me trabó también... No, deja tú el prompter, las ideas. El cerebro. Las ideas. Eso normal. Córrele a mi querido Héctor Mora. Ya se olvidó. Liga de Medios MX, en el cual por supuesto participamos. Y así se lanzaba la liga. Justamente ahí se acercaba el presidente. Esto se transmitió en Facebook Live. Más caro que la UEFA. Ahí está nuestro gran amigo, el presidente de la liga, el buen Gustavo Buscini. Y ahí estamos enseñando. Primer mundo, ¿eh? Primer mundo, primer mundo. Miren nomás, con un Tupperware. O sea, no estuvo amañado. Con dos Tupperware. Ahí están los bombos y ahí enseñamos para que quiera... En el de la derecha todavía tenía frijoles el Tupperware. Lo de la cara de susto de Gustavo, bueno, digamos, no es algo menor, ¿no? La responsabilidad de ser el presidente de esa liga. Ahí estamos abriendo el papelito justo en donde dice TBC Deportes. Muy bien. Quedamos en el bombo, en el grupo A. Es correcto. Ahí estamos aquí. ¿Y tú, Juan Azugo? Yo soy líder de barra y auxiliar técnico del entrenador. Miren nomás, estamos en el grupo A. Y así quedó el grupo. Ahí está. Bueno, los grupos. Ahí quedaron los grupos. Digo, esto duró un año más o menos. La transmisión. Ahí quedamos. Y ahora vamos a ver cómo quedó la jornada dos, ¿no? La uno, la uno. La uno, la uno. No sé si la uno. Más bien, creo que es la dos, mi querido Omar. Es la dos. La uno la vamos a platicar. Sí, la que viene. Ahí está. No sé, yo no alcanzo. A ver, ¿qué estamos viendo? Radio Fórmula, ESPN TV, récord contra la razón de México. Contra Univisión, TBC Deportes, Mediotepo. Es la segunda jornada, ¿no? Univisión, TBC Deportes. Muy bien. ESPN Digital contra Imagen TV. En la primera jornada, hay que decir, perdimos contra Grupo Imagen, 4 a 3. ¿Qué tal el árbitro de Caín? El mejor gol del partido y del torneo. Luis, amigos, fue el de nuestro gran Omar. El arbitraje de Maris. Omar Quiroz. Exactamente. Omar Quiroz, un golazo de media. De nosotros, golazo, golazo. ¿Cómo el presidente de la liga es de Imagen TV, el arbitraje nos fue bien o cómo nos trató? Mal, mal, mal. Demasiadas vueltas rápidas. No, a nosotros nos fue bien, a nosotros nos fue bien. No, a nosotros nos fue bien. Bien, estuvo bien el arbitraje. Fallaron otras... Eso lo estamos viendo, no sé qué es, no alcanzo a ver, pero... ¿Cuántos equipos la tienes, como tres o cuatro? Lo que me queda la duda es que nuestro entrenador es Miguel Briceño. Y vamos a cerrar... Miguel Briceño. Pues por eso está... Y vamos a cerrar, señores, con la foto del equipo. Andando, con la pensión de Miguel. No, bueno, qué relajo, traen aquí, vienen todos borrachos a trabajar. Corre la foto, la foto oficial. Ahí estamos viendo la foto oficial. Muy bien. Es el aburristo, güey. Ahora sí creo que... Estamos todos involucrados, camarógrafos, comentaristas, gente de operaciones, gente de recursos humanos. ¿Es la defensa? No, la otra barrista. Todos, todos. La empresa en total. Ahora sí merecemos intendencia. Claro, la empresa total. O sea, los... ¿Quién es el entrenador? Nadie. Nadie como tal. O sea, está Céfalo el puesto. A veces... Sucede... Yo creo que una declaración es de José Briceño. Las de Miguel las... Sucede... Lo del entrenador sucedió como lo del muñeco Gallardo con River. Está suspendido y entró al quite Pepe Briceño, que como auxiliar... Pepe anda también seduciendo a los de W. Ahora sí aplausos, ¿no? No, no, le tengo aplausos al equipo, al equipo, al equipo. Al equipo se hace, ¿no? Están diéndome la pena también. ¿Por qué? No, 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 no.